Buen lujo, eh. Vuelve a salir con todo, Perú. Qué bien, qué bien juega ahora Sergio Peña. Balón por la izquierda. Está Cueva, Cuevita. Se viene Cueva. Va a ingresar al área. Siga Cueva. Una jugada bonita. El balón para Padula. Gol, 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 gol. Golazo. Gol. Gol. Peruano. Un contragolpe rapidísimo Cristian Cueva venía por la izquierda Levantó la cabecita No hubo egoísmo, sacó la pelotita Y le entregó prácticamente el pase gol Al jugador peruano Al número 19 que logra poner al primer tanto Gol peruano Gol de Yoshimar Yotun Mérito de Cueva, Omar Barrientos Efectivamente muy buena jugada Ahí por fin Yoshimar Yotun se reivindicó Y regaló ese balón, esa alzada Para anotar el 1-0 ante Colombia Vamos ganando, tenemos el tercer puesto por ahora Aún falta mucho a final del primer tiempo A los 45 minutos de la primera fracción 1 para Perú 0 para Colombia Y parece que se va a terminar los primeros 45 minutos Omar Sí, efectivamente vemos ahí la alegría que nos causa Yotun Anotar este gol Ya Colombia da, perdón, el árbitro da 3 minutos más A este primer tiempo Esperemos que se mantenga el marcador así Y muy buena jugada de Cueva Vemos que ha salido Bastante lúcido para este nuevo partido ¿No? Juega con mejor dinamismo Y por fin la consiguió junto con el acompañamiento De Yotun Habíamos perdido una clara ocasión de gol Por no pasar la pelota como lo hizo Cueva Y Cueva parece que aprendió la lección Y no pecó de individualista esta vez Entregó el pase Cueva había ganado la pelota por la izquierda Una habilitación desde atrás Se va a gran velocidad Ve que corrían dos hombres Estaba más adelantado la padula Ve que tenía mejor ángulo Y ahí se ve la visión del jugador Mejor ángulo para el 19 de Perú Yosimario Tun Le hace el pase sobre la media luna del área grande Yosimario Tun con pierna zurda Pone el 1 a 0 a favor de la selección De nuestra querida patria Perú 1 para Perú 0 para Colombia A los 45 minutos Yosimario Tun Pone el 1 a 0 a favor de la selección De todos los peruanos Cuadrado para Colombia Chará Es el hombre que viene por la izquierda Recupera Perú Baja Carrillo Tranquilamente para Cueva Ahí está Cueva Busca la falta Cueva Sigue Cueva Busca la personal Están cometiendo falta Perdió la pelota Cueva Cuidado se viene Colombia penal No, tiro libre Tiro libre, sí Muy cerca del área Muy cerca Yo pensé que era penal Pero mira lo que pasa En este tipo de jugadas Omar, Rafael Por un error de Cueva Sí Un error de Cueva Trató de hacerla individual Fabricar una falta Cuando sabemos que Colombia Tiene hombres muy rápidos Omar Barrientos Sí, efectivamente Ahí el defensa Cuyens Finalmente Le da con el hombro Ahí fuertemente A cuadrado Y pudo ser penal Sí, pudo ser penal Rafael Zúñiga Bueno, sí Sí, Gilbert En realidad La jugada Normalmente Cuando sucede eso Cuando un equipo Está saliendo Y pierde el balón En esa parte La probabilidad De que sea gol Es altísima Y es más En este momento La probabilidad De gol Es altísima Porque el tiro libre Está muy muy pegado Al área grande Y casi todo Colombia Está adelante Ojalá que no se empaten En esta jugada Molesto Ricardo Gareca Una jugada infantil De Cueva Bastante preocupado Y en el banquillo Ahora se puede ganar La cartulina Cueva Sí Vamos a ver Tiene que jugar Cueva el partido Meterse al partido No las emociones Que juegue con el pensamiento Y con inteligencia Mucha inteligencia emocional Por eso es que Los grandes profesionales Llevan cursos de inteligencia emocional Viene cuadrado Peligro ahí Ojo cuadrado Hay tres hombres en la barrera Cuidado Se viene cuadrado Con pierna derecha Está en la misma línea Del área grande Peligro al área Balón al arco Golazo Gol Gol Colombiano Cuadrado lo hizo Con pierna derecha Pegado En el mismo ángulo Sobre el parante izquierdo Nada tenía que hacer El portero Peruano Pegadito Bien se decía Muy pegado al parante Izquierdo de Gallese Pasó entre la barrera Pasó entre la barrera Increíble la barrera Sí Increíble la barrera Rafael Zulli Y luego Omar Bueno En realidad Increíblemente Cómo dejaron pasar ese balón Esa es una falta Técnica Yaluca La Padula Sí Entre Yaluca La Padula Y Calen Se les pasó el balón Una patada Intrascendente Tranquilamente Han podido Mantener eso Y puede ser expulsado Cueva Que empieza a jugar fuerte Cartulina para Cueva Ahí está Las jugadas infantiles De Cueva Hacía todo bien Y por falta De control emocional Está empezando a dar Empieza a malograr el partido Sí, efectivamente Como bien lo decías El descontrol emocional De Cueva Ahí la barrera también Esa barrera con hueco Que deja pasar el balón filtrado Para que el volante De la Juventus Cuadrado Especialista también En tiros libres Cabe recalcar que en la Juventus Siempre practica Los tiros libres Anota el tanto Que nos da El empate A los 48 minutos Hay que trabajar El tiro libre Ha sido mal ejecutado El tiro libre Ha sido muy mal ejecutado El problema ha sido Que la barrera No ha hecho el trabajo En esa jugada Correcto, sí Y ahí estuvo la padula Estuvo Alexander Callens Y se vino un forado En el que Permitió Que la pelotita Termine dentro del área Esa era pelota de barrera Ahí se viene Colombia Por el segundo Cuidado hay peligro Balón al área Peruvana Este para Peña Peña abre el juego Por la derecha Está la padula Ahí está Gianluca Va a ingresar al área Siga a padula Bonita jugada Le va a pegar De sur la remate ¡Totiró balón al palo! Muy buena jugada De la padula Se llevó a uno Qué tremenda jugada Remate Gianluca La padula brilló Iba a hacer un golazo Con pierna zurda Y el horizontal Le dice no A la selección peruana Rafael Zúñiga Solo contra el mundo Solo contra el mundo La padula Hace una jugada Se lo lleva por la punta Tembló el arco Iba a hacer un golazo El enganche De sur Estaba solo Frente a los cinco Defensores de Colombia Gilbert Ahora la contra Para Colombia Solo solito El segundo Para Colombia Ahí está Colombia Balón al arco Gol 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 Colombiano Luis Díaz Apareció a base De velocidad En una contra Quedó un mano a mano Solo Contra el portero Y solamente Tenía que acomodar La pelotita Se durmió La selección Colombia Está volteando El partido Se cobra la revancha Le gana Por dos tantos A uno A la selección Peruana Omar Colombia Con su jugador Que está haciendo Que se está haciendo El partido Ya en dos ocasiones Díaz Tanto en Argentina Le anotó el empate Y ahora Perú Le voltea el partido Este número catorce Muy buen Muy buen Delantero Colombiano Que juega de volante También Desequilibra totalmente Es muy veloz Y Destroza La defensa Peruana Sobrepasa Santa María Y anota el segundo Tanto Desconcentración Por parte De la defensa Peruana Lo que pasa Es que Normalmente Perú está Acostumbrado A jugar A tener un equipo Corto Tanto en defensa Como en el ataque Y en esta oportunidad Perú está muy largo Entonces No están No están cuidando Bien sus líneas Están Están desconcentrados Cada quien está jugando Este desesperadamente Y probablemente Ese es el El problema Por el cual Colombia Acaba de empatarnos Con tranquilidad En este momento Correcto Condicionado Perú Con cartulina amarilla Cueva Con cartulina amarilla También Carrillo De Raciel García Que bien le hace García Al Perú Ahora se viene Por la banda derecha La culebra Carrillo Este para García Ahí está García Trepa por la derecha Va a sacar el centro La vio la Padula Trataba de controlar La Padula Ahora vuelve a la carga Decía A este hombre Chará No le deben dejar jugar Comete falta Chará Tiro libre Para la selección peruana Desde que entró Chará En el tiempo Le ha cambiado la cara Totalmente a Colombia Le ha cambiado la cara Totalmente a Colombia Junto con la comprensión Que tiene con Díaz Y con Cuadrado Es genial Ese triplete Que está teniendo Colombia Cuatro hombres Cuatro hombres para Perú Chará 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 es un jugador Que tiene muchísima experiencia Gilbert Es un jugador Que siempre ha dado Es más Me atrevería a decir Que es mundialista También La oportunidad De Colombia Es un jugador De mucha experiencia Prepárese Rafael Que vamos a cantar El gol peruano Se viene con todo Perú Balón al área Viene Perú Se viene el tanto Para Perú Tiene que anticiparse La defensa Balón que se ha perdido Fuera del campo Estiro de esquina Córder para Perú Que está buscando Hay una lesión fuerte Al jugador Que salió en el primer tiempo ¿No? Hay un hombre Que se sintió en Perú Salió lesionado Sí, correcto Tapia Sí, efectivamente Tapia Rafael Zúñiga Rapidísimo Tapia tiene que ir A Neomédica Antes hay peligro Viene el gol peruano Gol, 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 gol 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 Peruano Volvió a aparecer Yaglu Calapadula Le decía que sí aparecía Volvió a aparecer Raciel García Le pegó Yaglu Calapadula Con la máscara del zorro La metió adentro Un cabezazo Sobre el parante izquierdo Gol peruano Gol de Yaglu Calapadula Dos cabezas Por si acaso reforzaba el cabezazo también André Carrillo Gol peruano Gol de Yaglu Calapadula Celebra lo Perú Grita lo Perú Vamos por el tercero Rafael Zúñiga Golazo Golazo Gilbert Eso es lo bonito del fútbol En realidad esto es lo que emociona el fútbol La posibilidad de que podamos comenzar a tranquilamente estar empatando después de haber perdido y después voltearlo Esto es increíble Ojalá que con tranquilidad podamos manejar ahora sí con un poco más de paciencia e inteligencia Podamos hacer más gores Lo que tú decías Gilbert Lo que tú bien lo manifestaste Gareca nunca se equivoca cuando metió El autor del pase de Raciel García Y gol Correcto Una falta Sí Barrientos Totalmente emocionado ahí El tiro de esquina que termina en la cabeza de la paula Y termina metiéndola en la portería del arquero Vargas La celebró el frío Gareca Excelente Sí Magnífico trabajo ahí con el cambio que ha hecho el tigre Gareca Gracias por sacarlo a cueva Gareca Sí Hay que mantener la calma La disciplina ahí La organización En la defensa más que todo Hay que mantener el control en medio campo Marcar bien como bien decías A Chará A Díaz Y a Cuadrado Que están cada vez Haciendo más peligro A la defensa peruana Tiene que mostrarse Ormeño Te falta Ormeño Tienes que aparecer ahora con Colombia Cuidado Se viene por la derecha Cuadrado Está Cuadrado Va a ingresar Cuadrado al área Va a sacar el centro Remató Tiró Y el balón que pegó en la defensa Hay peligro Viene Colombia Se defiende Perú Viene Colombia Le dejan patear Baluga arriba Golazo Gol Colombiano Apareció nuevamente el 14 de Colombia Luis Díaz Para sentenciar la jornada deportiva Jugaba bien Perú Jugaba bien Perú Partidazo, partidazo En realidad Yo no tendría nada que reprochar En realidad Se cumplió el objetivo Que se esperaba Un golazo Un golazo Sí, un golazo El 14 Díaz Realmente Le ha hecho el partido a Colombia Espectacular lo que acabo de ver Y pasa entre dos hombres la pelota otra vez Sí, pasa dos hombres Pero Más que todo Díaz Galeza lo manotea Sí Llega a tocar Galeza Tremenda volada Qué bien para Colombia El 14 Luis Díaz Dos goles Buenas jugadas Un Buen gol Sí, como decía Un buen gol Merecido Díaz Le ha hecho Le ha hecho el partido a Colombia Muy bien merecido A último minuto A los 93 Ahora sí se va a terminar el partido Creo que un sabor De que se puede más con la selección peruana Hay alegría En Colombia Tristeza en Perú Más que se puede más con la selección peruana Más que se puede más con la selección peruana